saludos queridos suscriptores bueno mi gente como pueden ver ahí esas son las langostas azules aunque todavía no han cogido su color azul tiene como un azul clarito clarito todavía no se han puesto azul intenso pero eso es buen proceso como pueden ver ahí están las dos langostas azules las mini blue como yo les digo como pueden ver están mucho más grandes que las gambas entonces recuerden cuando yo la traje estaban chiquitica que parecen una gamba más chiquita que la gamba estaba y como pueden ver ya se puede apreciar y de lejos ya hay que tiene un tamaño bien chulo y como pueden ver modifique el acuario los palitos de cholla lo pueden ver ahí que lo puse parado de lo tenía acostado en la parte de atrás y como pueden ver puse dos huevos para ella también para las gotas azules mi gente ahí está en ella comiendo donde está la cama como la más grande como muchísimo a mí este como un azulito cielo todavía no ha conocido el color bien donde va se va a mandar y se asustó como pueden ver la gambita ver qué chiquita están más o menos así fue yo atrás y ver la grande que están ya ve porque tienen ahí se pueden apreciar al lado junta que casi nunca salen al lado juntos porque siempre están preguntando por aquí otra por allá guapete ya lo robó así que ya se roban la comida mi gente es como gracioso como como si estuviera robando ñao como pueden ver vea como como le hice el hábitat lo puse un poquito diferente para poder verlas mejor porque siempre paraban con días entonces los palitos de cholla o musgo de java a ver la cueva ahí donde está vean cómo está la cueva le hice dos huevitas al carajo estamos ahí peleando comida bastante comida hay porque está ahí peleando bueno le hice dos cuevas mi gente ahí con roca volcánica unen cada esquina para que ya no no peleen si la pongo la dos juntas como pueden ver mi gente la langostas azules la mini blue se están adaptando súper bien no pueden ver están creciendo mucho hubo una que hizo un cambio de moda allí pero no pude grabarla cuando encendí la luz se aburrota se salió de la de la de la muda pero no pude no pude grabar si lo que viene pero tengan como ellas en la muda bueno ahí pueden ver una una gamba una roja y otra roja más más clara ahí pueden apreciar más o menos el tamaño que tiene ya como al monte de a caballitos y que curiosa a caballito hay carajo pareja como si la más chiquita la mamá dice para la comida para la comida el tamaño que tiene mi gente por el cuerpo que tiene así como ese pecho así ya se la robó son el peito robando comida mi gente no se gustó el crén si le gustó el cambio que le di al hábito de gambario para así poder apreciar la langosta suelo mucho más se ve chido encuentro yo hasta una próxima entrega